Y luego al volver a Ganada, ¿has encontrado la mala folla? Sí. Sigue existiendo. Maravillosa mala folla, aquella de mi padre, aquella de... Extraordinaria. Sí, sí, extraordinaria mala folla. Fíjate, sí, un signo de mala folla maravilloso. El pintor Juan Vida es llamado por Luis del Olmo para que intervenga en un programa de protagonista en el que yo estoy, para sorpresa mía. Y entonces, de pronto, con Luis del Olmo, yo estaba en Granada, haciendo la emisora de Granada, y él estaba en Barcelona. Estamos hablando, pim, pam, y esto. Y dice, Anita Belén, ¿con quién has cantado mejor de mujeres? Pero evidentemente, dice, con Ana Belén, que es con la que más he cantado, y realmente con la que me he metido en aventuras maravillosas, como lo de la orquesta de Granada y Curvair y todo eso. Y me dice después, bueno, tenemos al otro lado un oyente que nos llama y tal, que quiere hablar contigo. Mentira, lo habían llamado Juan Vida, pero Juan Vida coge, y en vez de decir maravillas de mí, le pregunta, oiga, ¿usted es amigo de Miguel Río? Sí, sí, soy mi amigo. Hombre, Juanito, el gran pintor, ha hecho la portada, tal y cual. Y dice, el tío, dice, bueno, ¿y usted cuando sale? Miguel tiene éxito en Granada, le dice Luis del Olmo. Bueno, un poco menos bien que lo he dicho yo, no? Luis del Olmo... A ver, me da... Mueve la lengua un poco rara. Y dice, Miguel tiene eso, sí, un éxito increíble. Por donde vamos, tío. Le siguen las tías, le persiguen unas tías guapísimas y tal, y todas le piden autógrafos para sus abuelas. Esa es la malafollada. Esa es la malafollada, tío. Claro. Esa es. Y por lo que tú has fijado, eso solo se da en Granada. Sí, bueno... Hombre, sí, el malaje es universal, pero... Sí, exactamente. No, no, pero no es malaje. Porque no es malaje. No es malaje. Tiene categoría de arte en el sentido de que, a pesar de todo, tienes que reír. Un tipo le contaba a Carlos... Carlos le decía que, estando con Rosales, yo no sé si lo habrá contado, hasta las veces que estaba contigo. Dice que Rosales, como paradigma de la malafollada, contaba un chiste. Dice que está un gorrión en un cable del salón. Y llega otro gorrión, se pone al lado y le dice, pío. Y dice el otro, pues, pío. No, 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 no.